Yo no creo en el poliamor, es demasiado. El poliamor es, cuando es todos contra todos, a mí me preocupa en lo que sea, en la guerra, en la política, en el amor, todos contra todos, es que todos nos podemos amar, no, no, el poliamor para mí es un invento de los infieles que quieren justificar su infidelidad, ¿cierto? Entonces yo no puedo querer a todas las mujeres del mundo porque eso es el amor universal, eso es un amor espiritual, eso es para Krishnamurti, ¿cierto? No es para vos, ¿de acuerdo? Las podés desear, sí, pero amar. Entonces, ¿por qué la gente que cree en el poliamor no se busca una pareja que crea en el poliamor? Porque generalmente no lo dicen antes, no dicen, yo soy poliamor, tú también casemos, no, se casan y dicen, vea, yo soy poliamor, y qué encarte que hago con vos ahora.